Muy buenos días, gracias a Dios nos regala un nuevo amanecer, saludos para todos en el nombre de Jesucristo y les invitamos a presentarnos en oración. Padre de bondad, Dios de misericordia, es delante de ti arrepentida, pido el perdón de mis culpas. Adoro y glorifico tu nombre porque nos das la dicha de este amanecer, la vida, la salud, tu cuidado y tu amor. Pedimos que en este día tu gracia cubra y acompañe a cada hogar, cada familia, se sienta bendecida cerca de ti en todo lo que tenga que enfrentar situaciones de problemas, un trabajo, lo que sea, mi Dios. Enfermedad esté delante de ti en fe, en seguridad y en esperanza. Bendice a tu pueblo a través del mundo, la dirección de la iglesia y todos los que con él colaboran formando el concilio. Dios mío, sean bendecidos sus familias y que cada acto sea en tu temor, en obediencia. Los que tienen un pastorado, un grupo que cuidar, que cumplir, Dios mío, puedan hacerlo con todo el amor y la entrega que a ti te agrada, Dios mío. Teniendo el ejemplo de Jesucristo que fue sirviente siendo el Señor y el Maestro. Ayuda a todos, Señor, y así los más pequeños podamos también ser fieles, amarte, servirte en la hermosura de la santidad y cumplir con nuestro deber sagrado con todo gozo y en paz, Dios mío. Los enfermos, los tristes, los afligidos están delante de ti, los que están en adicciones. Ten misericordia de las almas que no te conocen y de los que se han tornado atrás, que han perdido la fe. Tú los ayudes a recuperarla, Dios mío, en tu misericordia ahora que es el tiempo. Cuida a los que van a su trabajo, líbralos de accidente, en las carreteras, en el campo o en la ciudad, en el negocio. Esté tu cuidado y protección y en el hogar, Dios mío. Nuestros niños, jóvenes, en las escuelas y colegios, universidades, esté tu protección para cada uno. Permite que las iglesias por las cuales oramos este día sean edificadas y bendecidas en tu nombre, Dios mío. Cuida de cada uno y ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en ti y a leer tu palabra. Esta nos dé la luz que necesitamos para seguir tus pisadas conforme es tu divina voluntad. Quédate con nosotros. Toma el control de la mente, del corazón, de toda voluntad que se torne a ti con alegría y con gozo. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con gusto compartimos la alabanza. No quiero interrumpir tu silencio, Padre, más estoy llorando porque encuentro paz. El viento de la aflicción quiere apagar el fuego de mi adoración. El mundo en emociones, mi carne a un huracán, mi vida es un barquito buscando tu dirección. Descansa en mi alma, mi calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. El viento está soplando, paso aquí adorando, que venzo al mar de la prisión. La calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. Solo venzo este mundo si es con tu presencia. La calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. El barullo del mar viene para confundirme. Oh, Padre, no deje las ondas mi fe disminuir. Perdona si pensé que en medio de tu silencio no estabas allí. Vivir en la superficie sin poder respirar es lo mismo que morir sin haberte adorado. Adorado, pues eres mi oxígeno. Si no fuera por tu presencia, me van a tragar. La calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. El viento está soplando, paso aquí adorando, que venzo al mar de la prisión. La calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. Solo venzo este mundo si es con tu presencia. La calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. Señor, la calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. La calma la tempestad que agita mi corazón. Solo venzo este mundo, si es con tu presencia, da calma a mi corazón, da calma a mi corazón. Después de haberla disfrutado, continuamos con el escrito para el día de hoy, junio 10, se titula Un Redentor, única salvación de la ira de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9, vemos a Jesús dirigirse a unos que confiaban en sí mismos como justos. Lo cierto es que existen personas que confían en sí mismas para salvación, y eso no es lo que enseña el cristianismo. La palabra de Dios, una y otra vez, insiste en la salvación como un regalo inmerecido, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. La muerte de Jesucristo en la cruz logra nuestra redención, nuestra justificación y nuestra reconciliación con Dios. Fue Jesucristo quien venció la muerte y pagó el precio de nuestro rescate. La Biblia está muy clara en definir todo esto. Los rescatados somos nosotros, el Redentor es Jesús, y somos rescatados del pecado por Cristo. Jesús murió en nuestro lugar y llevó sobre él sí mismo nuestra culpa, nuestro pecado. Él es el Redentor de todo aquel que cree en él, como único Señor y Salvador, escrito por nuestro hermano Ebi Ezer Durán. Que Dios nos ayude a comprender y a aceptar este regalo que nosotros con todo el oro del mundo no podíamos pagar. Aparte, tampoco lo tenemos. La base bíblica la encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 7. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Creo que el mensaje está claro y si leemos su bendita palabra, no podemos confundirnos y creer que de nosotros mismos podamos llegar a Dios. El mismo Jesucristo dijo, ninguno viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único porque fue el perfecto, el cordero que quita el pecado del mundo. Y por su amor, por su gracia, porque cuando el hombre pecó, vino la promesa. Pero todo esto ya estaba organizado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios conocía el futuro y lo sigue conociendo. Sabía que el enemigo de nuestras almas iba a intervenir para destruir la hermosura de la creación de Dios. Y pudo lograrlo por un poquito de tiempo, pero gloria a Dios por Jesucristo, que cuando este enemigo nos enemistó con el Padre por escuchar nuestra madre Eva en la invitación a la desobediencia y se dejó llevar, cayó en el pecado por ser nuestra madre, por ser nosotros descendientes de Adán y Eva, también sufrimos esa culpa y la enemistad con Dios surgió de esa desobediencia. Pero Jesucristo vino para reconciliarnos y quitar el pecado del mundo por medio de su sangre y que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, esa es su voluntad y para eso Jesucristo vino al mundo. Y nos dice la palabra que nos redimió con su sangre, perdonó nuestros pecados, nos lavó por su sangre, según las riquezas de su gracia, porque él tiene amor en abundancia y su gracia nos regala la salvación. Por gracia soy salvos por la fe. Esto no es nada que nosotros conquistamos, es un favor, un regalo de Dios. Por eso es que se predica el Evangelio, porque es gratis la salvación. Ya Jesucristo pagó el precio. Ahora, porque la salvación es gratis, dice la palabra, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, no podemos. Debemos ser limpios y ser santos, como el que nos llamó es santo. Como él es perfecto, quiere que nosotros, sus hijos, al ser adoptados, también seamos perfectos. Pero si seguimos en el mundo de pecado, si creemos que con solo decir creo en Jesucristo voy a ser salvo, estamos equivocados. Dios tenga misericordia de cada uno y aceptemos ese regalo por gracia. Y permitamos a Dios que transforme nuestras vidas a una vida semejante a la de él. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro nos dice de esa manera. Así es que si queremos ver el rostro de Dios, tenemos que limpiarnos de inmundicia por medio de la sangre de Jesucristo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Que él nos ayude y que su nombre en nuestras vidas sea glorificado. En nuestra manera de vivir, testifiquemos que él vive en nuestros corazones. Vamos a invitarles a leer la escritura para el día de hoy, los salmos, los capítulos 47 hasta el 51. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández, a todos les desea un bendecido día y que su palabra alumbre nuestras vidas. Hasta mañana. Su hermana y amiga Rosa Hernández